Ahora vamos a ver lo que ha ocurrido en comas también, en este caso con este entendemos que es un colectivo, ¿no? No respetan a nadie, no respetan que hay niños en los carros, no respetan a los adultos, no respetan a nadie. Les llega, no respetan a nadie. No respetan a nadie, no respetan que hay niños en los carros, no respetan a los adultos, no respetan a nadie. Les llega, no respetan a nadie. Bueno, como suele ocurrir también en estas situaciones, ¿no? Como no hay, digamos, unidades de transporte, hay algunas personas que tienen estos vehículos particulares que los utilizan pues como colectivo también para hacer su negocio, como se dice, suben las tarifas también para poder trasladar a las personas y se aprovechan obviamente de la necesidad, ¿no? De los usuarios, ¿no? De los trabajadores o de los estudiantes que quieren como sea poder cumplir con llegar a su centro de labores, a su centro de estudios o a sus destinos en general. Y bueno, pagan, capricho como se dice y se suben a estos colectivos. Pero miren ustedes también cómo esta gente impide el paso de este vehículo, de este colectivo en este caso, para evitar pues que siga su ruta y los hacen bajar a la mala ahí a los pasajeros. Incluso todo en presencia de la propia policía, que simplemente están actuando ahí como espectadores, nada más. Bien, pero tenemos más imágenes. A ver, más imágenes. Ahora nos vamos hasta Pro. Hasta Pro, a ver, hasta Pro también en el norte de nuestra capital. Somos los piratas de la selva. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver. ¡Vamos a la extorsión! ¡Vamos a la extorsión! ¡Vamos a la extorsión! ¡Vamos a la extorsión! Miren ustedes, ¿no? Cuántas horas pasan y la gente todavía sigue ahí parada. Y los paraderos en este caso nos dicen a la altura de Pro, ¿no? Porque, bueno, tratan, pues, de llegar a acomodar el lugar a sus labores, a sus trabajos, a sus centros de estudio. Es gente, obviamente, que es responsable. No le gusta faltar, lógicamente. Pero, bueno, se encuentra con esta situación complicada, pues, de no haber presencia de estas unidades en transporte público. Miren la gran cantidad de personas que siguen ahí, en los paraderos, esperando, quizás, bueno, que la situación no se cambie, aunque es complicado, porque ya los gremios de transporte se han dicho que todo este día no van a salir a trabajar, recién lo harían en las primeras horas de mañana. O quizás también estas personas puedan esperar que haya algún bus de la policía que pueda llegar justo a este punto, para que los puedan trasladar, o ver la forma, finalmente, de cómo hacerlo. Terrible, realmente, ¿ah? Y esta imagen se ha visto en varios puntos de la capital desde las primeras horas de hoy. Mucha gente salió, pese a que sabía, lógicamente, que había este paro de transporte, pero igual salieron a ver, a intentar llegar a sus destinos, pero se vieron, pues, con esta situación de que casi no han salido, pues, los buses de transporte público a trabajar.